Antiguo reloj de copo Fuiste orgullo de mi viejo Te lucía en su cadena como un cacho de sus penas Prendido del corazón Cuantas veces calmó el llanto de consentido porrete Mi vieja como un juguete decía Prestáselo y mientras se emburcaba La vieja se sonreía Y en sus brazos me dormía jugando con el reloj Hoy que han pasado los años Se me fue blanqueando el pelo El revento de la vida me ha golpeado sin cesar Y en el banco presta a mí Te he llevado a formar vida Esperándote a mí Te llamaron a poder Perdóname viejo si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo viejo Sé que desde el cielo me estás campañando Y que estás llorando Como lloro yo Cuatro pesos sucios Cuatro pesos sucios Cuatro pesos sucios Por esta reliquia Venganza del mundo Taimado y traidor Me mordí fuerte la mano El dinero me quemaba Y mientras que blasfemaba Y mientras que blasfemaba A la que asenderece Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorándome decía El viejo te perdonó ¡Gracias!